Música Cómo matar esta ansiedad y no sentir esta adicción Por tus caricias, sufro y muero adicto al comprobar Que no podría soportar, si me dejaras de inyectar Con tus felicias, eres una droga singular Eres peligro, eres un mal, y así me gustas Puedes hasta mi vida acabar, si me inyectaras a la mar La sobredosis de pasión, que tú me inundas Me caldé amarte, sé que nunca pasaría Y es que no quiero que te vayas por favor Eres milicio, haré el veneno, ¿yo qué haría? Si le negaras a mi sangre la dosis de tu amor Porque cada vez que me tocas, me vuelvo más adicto a ti A tu pureza, a tu cariño y a la bendición de que seas mujer Por eso, soy adicto a ti Cada vez que hacemos el amor, provocas que se oculte el sol Y hasta la brisa Llega enamorada porque estoy viviendo el roce de tu amor Es que me inunda Eres una droga singular Eres peligro, eres un mal, y así me gustas Puedes hasta mi vida acabar, si me inyectaras a la mar La sobredosis de pasión, que tú me inundas Dejar de amarte, sé que nunca pasaría Y es que no quiero que te vayas por favor Eres milicio, haré el veneno, ¿yo qué haría? Si le negaras a mi sangre la dosis de tu amor Gracias A ti, a tu amor, Gabino Valera Muchas gracias Este es el atestado de hoy, Quality Artists Muchas gracias Gabino ¡Gracias!